La consultora Gente Proactiva presenta el bloque de Coaching con Javier Barbero. Esta semana analiza con nosotros las conversaciones estratégicas que nos permiten superar las situaciones que juzgamos que son un problema. El coach nos adelanta así el tema que abordará en el fascículo coleccionable del Semanario La Prensa. Desde el coaching la conversación es una herramienta estratégica y vamos a conocer lo que le pasa a una persona que llega a la sesión de coaching y me cuenta con muchísima ansiedad algo que le pasó. Y cuando yo le escucho empiezo a escuchar que esta persona emite una cantidad de juicios y se siente enojado con la empresa, con la vida, con sus compañeros y que está absolutamente metida en una historia trágica. A eso nosotros le llamamos la conversación de juicios personales y a mí me encanta llamarle la conversación de la vaca. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un problema las personas empezamos a rumear internamente el problema y le damos vuelta, vuelta, vuelta. Ocurrió eso a las 8 de la mañana de un día y pasaron 4 días y seguimos dando vueltas sobre ese problema.